Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos de nuevo en la psicoanálisis a la carta, con nosotros la doctora Pilar Rojas Martínez, como ustedes saben, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y en reumatología. ¿Qué tal? Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Y ya le hemos avanzado en otros programas patologías o formas de entender la efectividad del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis cura, cura muchos de esos padecimientos que miles de personas consideran que es una manera de vivir o que no hay soluciones para los mismos. En el día de hoy vamos a tomar un trastorno que desgraciadamente es muy frecuente y que además genera una gran curiosidad por las personas que lo padecen, pero que no siempre se traduce en la asistencia a las consultas, es decir, en tener el tratamiento adecuado. Me refiero al trastorno obsesivo-compulsivo. Sí, al TOC, se conoce habitualmente como TOC o también neurosis obsesiva. Claro, es muy frecuente y tú decías con respecto a la curación, porque todo lo que nos pasa es efecto. Entonces habría que modificar lo que produce ese efecto, que son las cuestiones inconscientes, que son las que trabaja el psicoanálisis. Y por eso podemos decir que es efectivo no solamente en el trastorno obsesivo-compulsivo, sino en otras muchas cosas. ¿Y qué es el TOC? Pues TOC es un padecimiento, como tú bien has dicho, que tienen algunas personas y es un padecimiento porque se ven impelidos a realizar, pues yo que sé, una serie de actos que le dificultan su vida cotidiana. Por ejemplo, todos conocemos esas personas que se tienen que lavar 20.000 veces las manos. Cada vez que tocan algo o creen que tocan algo, se tienen que lavar las manos. Pero claro, tantas veces se lavan las manos que no pueden hacer nada. O tienen que colocar las cosas en una determinada posición para poder llevar a cabo el acto que esas cosas implican. Entonces, tanto colocar, tanto colocar, pues no pueden llegar a hacer lo que se precisa. Por ejemplo, me voy a poner a estudiar. Pero para poner a estudiar, tengo que poner el libro en esta posición, a su lado y separado 3 milímetros. Estoy un poco exagerando, pero es así también. El cuaderno, los lápices, todos del mismo color, alineados de una manera determinada, tantas cosas tengo que hacer que al final de estudiar no... Es muy interesante porque hay muchas personas que pueden definir sus características de personalidad. Ya hemos dicho que la personalidad no existe. Tenemos que ser adaptables a cada circunstancia. Pero hay muchas personas que se pueden sentir identificadas. Si, ah, pues yo también me lavo mucho las manos, o yo también soy muy ordenada, muy escrupulosa, etc. ¿Cómo distinguir aquello que podemos considerar como una característica normal o tolerable o modificable y adaptable, con esas otras que son fijas, que se repiten, que tienen que ser... Porque además también hay una evolución en el tratamiento obsesivo. Al principio eres más flexible y luego, además de ir ampliando el rango de síntomas, eres mucho más inflexible lo mismo. Claro, es que no es lo mismo tener un rasgo obsesivo, por ejemplo, de un rasgo de carácter, que además no está mal porque ser una persona ordenada, podríamos decir, puede venir bien, a que se convierta en una obsesión, como el propio nombre indica, y dificulte la actuación normal, la vida del sujeto y le produzca malestar. Son dos cosas diferentes. Está bien ser ordenado, ser escrupuloso, tener un cierto grado de higiene y lavarse las manos y voy a manipular determinadas cosas, o he manipulado determinadas cosas. Y eso es una cosa. Y otra cosa es que eso me produce un malestar, que si no lo hago siento una gran angustia y además no puedo hacer otra cosa mientras estoy haciendo eso. Yo creo que son, digamos, un poco también intensidad. Y también para poder entender eso que dije al principio, la importancia de acudir a un profesional a tratarse de ese trastorno, es que eso que parece una característica, una peculiaridad de la persona, es una sustitución de otra cosa, es decir, que es como un reflejo de una inmovilidad o una intolerancia, o de alguna cuestión psíquica que esa persona no puede reconocer y que se manifiesta en eso que es totalmente arbitrario. Claro, es ilógico, ¿no? Es absurdo en muchas ocasiones, ¿no? Y, ¿no? Porque ese efecto, habíamos dicho, de las cuestiones inconscientes. Y había señalado además que la clínica de la neurosis obsesiva o del TOC tiene una evolución, ¿no? Entonces, inicialmente los pacientes lo que suelen tener son pensamientos obsesivos, ¿no? Se le impone una idea que es absurda generalmente, ¿eh? Y no pueden dejar de pensar eso o no pueden, o lo que sé, o dudar, ¿no? Dudan por todo, porque también en esa cuestión de el psicoanálisis es efectivo o no, claro, en un neurótico obsesivo duda de la efectividad del tratamiento, pero es que duda de todo, también lo incluye dentro de su enfermedad. Entonces, primeramente es eso, luego para librarse ese pensamiento, ¿no? Que no puede dejar de imponérsele, pues empiezo a hacer una serie de rituales, de actos, ¿no? Antes tengo que hacer determinadas cosas, antes de irme a la cama tengo que colocar la almohada de tal manera, las sábanas de tal otra, la silla que está, el vaso de agua, todo muy perfecto, muy colocado, ¿no? Entonces van surgiendo nuevos síntomas, se van ampliando los síntomas. Hay películas en el cine que definían muy bien la personalidad de un trastorno obsesivo, ¿no? Me acuerdo, una de Jack Nicholson, que es muy conocida. Claro, de alguna manera se normaliza, pero me llama la atención que aún habiendo pasado más de un siglo, desde ese momento histórico que se produce esta nueva disciplina que nos dota de instrumentos para tratar estas patologías, es decir, que somos afortunados por vivir en este nuevo tiempo. Y sin embargo, existe tanta resistencia todavía, incluso por los sentamientos científicos o médicos, para aceptar el tratamiento psíquico de las enfermedades psíquicas. Sí, pero fíjate que tú dices hace ya un siglo, lo que pasa que para una ciencia es muy poco tiempo, para nosotros, claro, nos parece. Para nuestra vida, claro. Nos parece mucho, pero en realidad sí que se ha ido modificando alguna manera de pensar, lo que pasa que siempre ante lo nuevo hay una resistencia, ¿no? Eso está claro, y sobre todo ante lo nuevo que nos pone en cuestión, porque en realidad el psicoanálisis viene a cuestionar al sujeto, a decirle, bueno, lo que te pasa, ¿no? Estás implicado en lo que te pasa, no es efecto de degeneración, de algo que tú no tienes nada que ver, ¿no? Sino que también, ¿no? Eres, digamos que en cierta manera no culpable, porque la culpa es otro de los síntomas muy importante en el obsesivo, sino alguna responsabilidad tienes, alguna manera de resolver, has resuelto de una manera un conflicto que te resulta intolerable. En realidad, la gran mayoría de las cuestiones son esas, ¿no? ¿Cómo resolver algo que me cuestiona, me cuestiona mucho y que no sé cómo hacerlo? Entonces puedo resolver de muchas maneras, y una manera de resolver es la enfermedad, ¿no? Es, digamos, que fácil y cara, ¿no? Fácil y cara en el sentido de que, bueno, fíjate, es algo que interrumpe la vida del sujeto, y fácil porque uno, digamos, que resuelve como suele resolver habitualmente, ¿no? En vez de cuestionarse, bueno, a ver cómo... Hay un texto de Freud, el porvenir de la terapia psicoanalítica, en el que dice que a lo largo del tiempo, era 1918, si no me equivoco la fecha, dice que nuestra ciencia todavía es muy joven y aún habiendo pasado un siglo, como dice la doctora, sigue siendo joven para esa historia de las ciencias. Dice que con el tiempo y el desarrollo de los conocimientos psicoanalíticos se va a ganar autoridad social y se van a traducir en, digamos, en el andamiaje ideológico de la educación, de la medicina, muchos de los descubrimientos del psicoanálisis. Dice, pero aún así es injusto que ahora porque ya sepamos o que esos síntomas se corresponden a conflictos de la sexualidad infantil, que desproveamos al paciente de ellos sin darles una solución. Porque como tú bien dices, ese síntoma era la solución que encontró, pero si no le damos otra lo dejamos en una situación peor aún que la que tenía con esa enfermedad. En realidad es una condena, ¿no? Porque si uno ha llegado hasta ese lugar, digo que, hombre, se pueden tratar. Además, en el caso de la neurosis obsesiva, los síntomas tratados por cualquier otra disciplina, que no sea el psicoanálisis, se controlan con cierta dificultad. Pero bueno, alguno se podría controlar. Pero es un control, es un control. Fíjate qué diferencia es entre pensar, es una enfermedad crónica o puedo cambiar todo esto y llegar a una vida normal sin ninguna dificultad. Es una diferencia entre una posición y otra posición. En el trabajo previo que hemos hecho, en otros vídeos, en otros programas, vemos que los espacios donde hablamos de los trastornos obsesivos son muy vistos por los seguidores de YouTube y también comentan mucho. Leyendo algunos de esos comentarios, nos habla mucho del gran sufrimiento que supone esa enfermedad y de alguna manera de cómo acuden al pensamiento religioso, a encomendarse a Dios, también digo para relacionar como Freud indicó la religión con el pensamiento obsesivo, tomar esa vía que de alguna manera la propia enfermedad se vale de esa superstición, podremos decirlo así. Sí, no, es que claro, hay algunos, o además en el momento, en la evolución del trastorno obsesivo compulsivo, aparece en un momento determinado el pensamiento religioso, todos los síntomas tienen que ver con una cuestión religiosa. Es que en realidad el obsesivo toma o puede tomar cualquier cosa que le rodea para incorporarlo a su enfermedad, a sus síntomas. Entonces también es el sentimiento religioso, es decir, que ahora lo que tienen que hacer es, hay pacientes, por ejemplo, que tienen que rezar 30 veces seguidas el Padre Nuestro y si dudan en una frase tienen que volver a empezar o tienen que introducir en un determinado momento una palabra diferente, es decir, que en realidad lo toman. Es muy interesante ese detalle porque Freud dice que el psicoanálisis no atenta contra ninguna moral, no establece condiciones de cómo el paciente debe vivir o qué ideología debe tener, por tanto, si el paciente es religioso, ahí no se mete el psicoanálisis. Pero viene a hacer una diferenciación, dice, si la neurosis se sirve de esa aparenta religiosidad, cuando el tratamiento restablece de esa enfermedad, de la neurosis al paciente, va a desaparecer también esa práctica religiosa que no era religiosa, que era neurótica. Claro, porque una cosa es tener creencias y ser religioso y otra cosa es utilizar eso en relación con la enfermedad, son dos cosas diferentes. Si forma parte de los síntomas va a desaparecer, si no forma parte de los síntomas no va a desaparecer, uno va a seguir siendo religioso, esa es la diferencia. Y a un paciente obsesivo, porque además están las obsesiones de pensamiento, que es como un periodo más inicial, y luego están esos comportamientos compulsivos, esos rituales que se van estableciendo también, que son un avance de la enfermedad. ¿Cómo en la vida cotidiana uno puede reconocer, mira, mi pareja es obsesivo, mi compañero es obsesivo, ¿se puede reconocer es conveniente, se distingue una persona con TOC de otra que no lo es? ¿O lo esconden a los demás? Es que, ¿sabes qué pasa? Que muchos de los pacientes obsesivos pueden realizar una actividad, digamos, pueden trabajar, mantienen relaciones, lo que pasa que ese trabajo siempre va a estar como teñido, por algún tipo de, algún rasgo, pues algún ritual, alguna acción, por ejemplo, yo recuerdo un médico, cuando yo era residente, un apunto que había donde yo hacía la residencia, que coincidía con él en las guardias, porque estaba en el servicio de urgencias, y fíjate, claro, en el servicio de urgencias no paras, estás de un sitio para otro, viendo a un enfermo, viendo a otro, no sé qué, y estaba continuamente lavándose las manos. Él seguía haciendo el trabajo de la guardia y era un buen médico, pero estaba continuamente interrumpido por esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, a uno le llama la atención, ¿no? Y dice, oye, esto, porque claro, una cosa es que tú expreses a un paciente y vayas a lavarte la mano, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y otra cosa es que me las tenga que lavar 40.000 veces, ¿no? Entonces, yo creo que sí que se distingue, ¿no? Estas personas que, o por ejemplo, hay muchas mujeres que son muy, se dicen, maniáticas del orden, ¿no? Se les dice, ay, es que es una maniática del orden. Hombre, una cosa es que a mí me gusten las cosas ordenadas, y otra cosa es que me crea malestar y angustia y esté todo el día colocando las cosas y tienen que ser de una manera determinada. Bueno, esa rigidez que le impone a ella, no es que ella, ¿no? La enfermedad, pues entonces ya me llama la atención, ¿no? Es muy interesante porque la ciencia descubre que todos estos trastornos tienen que ver con la sexualidad y que esa aparente limpieza o orden, escrupulosidad, es como una protección simbólica, ¿no? Que se puede interpretar de ese otro término perverso de la sexualidad de cada uno. Claro, es que fíjate que la neurosis obsesiva tiene que ver mucho con sentimientos hostiles, ¿no? Que, digamos, que todos tenemos sentimientos hostiles, ¿no? No hay... Lo que pasa es que el neurótico obsesivo lo niega, en primer lugar, y luego no lo tolera, ¿no? Incluso hay muchos... En esa cosa de los rituales, hay algunos rituales o algunos actos que realiza el obsesivo, que es hacer y deshacer, ¿viste? Hacer, ¿no? He tenido un sentimiento hostil, le he puesto la zancadilla, ¿no? La piedra en el camino para que se tropiece, pero, ¡ay, qué malvado soy! Voy y la quito, ¿no? En esa cosa de... Entonces tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? De tolerar los sentimientos hostiles, porque una cosa es tener un sentimiento o un pensamiento hostil y luego otra cosa es llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces son muy intensos, ¿no? Y les produce muy malestar y no lo pueden tolerar, ¿no? Y además es que, fíjate que en muchas ocasiones, justo cuando sienten una cierta hostilidad es cuando les aparece con mayor intensidad el síntoma o la idea... Donde se debía de alguna manera. Exactamente. Es justo ahora que... Uy, esta mujer me tiene loco, pues ahí justo empiezo a dudar. La querré, ¿la querré o no la querré? Por ejemplo, ¿no? Voy a hacerle algo o no la voy a hacer, ¿no? Y está muy interesante eso que has dicho, que el tic, porque fíjate que justo los tics, esos tics repetidos, son obsesivos. Y son una manifestación de la agresividad. Esos movimientos agresivos, exactamente, ¿no? Esos movimientos ahí que no pueden dejar de hacer. Pero tampoco sirve que ahora teniendo estos conocimientos vayamos a interpretarle a fulanito y decirle, ¡ay, eres un agresivo! Porque el conocimiento no cura la enfermedad. No solamente no cura, sino que ese comentario es una agresión. Es una agresión, ¿no? Porque, primero, el que lo padece no sabe que lo padece. Es decir, él no siente agresividad, no siente ninguna hostilidad consciente en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, él simplemente hace lo que hace, pues no sabe ni siquiera por qué, porque eso es otra cosa. Él se ve obligado a realizar toda una serie de cosas que no sabe por qué las tiene que realizar, pero no las puede dejar de realizar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, digo, es una interpretación salvaje, podríamos decir, eso de él es un agresivo. Y eso que va a generar todavía más. No le va a producir ningún cambio, no va a hacer que reconozca nada, porque no puede reconocer algo que no sabe nada de ello y va a generar mayor agresividad. Entonces, yo creo que si uno se da cuenta de que a su alrededor hay alguien que padece de una cuestión de un TOC, de una neurosis, o lo duda, pues a lo mejor lo mejor sería recomendarle, pues igual que uno, yo que sé, ve a una persona que está tosiendo y venga a toser, un ser querido y venga a toser, le dice, oye, ¿por qué no vas al médico? Esa es la recomendación. Digo que, pues también, oye, ¿por qué no vas a un psicoanalista a ver si esas cosas que tanto malestar te producen? Porque hay que recordarlo, al sujeto le produce malestar, no puede dejar de hacerlas, pero le produce malestar, pues a ver si lo puedes cambiar. Hay otro texto de Freud del año 1912, Consejos al médico, en el tratamiento psicoanalítico, que dice, cuando usted decide emprender un proceso psicoanalítico, le voy a pedir que no estudie, que no lea, que no acuda a informarse, o a ver vídeos, o a buscar textos, para enterarse de cómo funciona eso del psicoanálisis, o qué es eso que me pasa. Dice, usted va a realizar un trabajo de autoconocimiento muchísimo mayor a través de su proceso psicoanalítico, y va a aprender mucho más de lo que necesita, que si toma esa salida de buscar ese conocimiento, a ser su propio médico, porque así se va a equivocar y lo va a utilizar una vez más, sin darse cuenta, pero lo va a utilizar una vez más como una oposición o freno precisamente frente a aquello que uno tiene que cambiar para poder curarse. Entonces, cuando a veces uno tiene tanta curiosidad y hay muchos pacientes que dicen, yo quiero ser psicoanalista, yo quiero estudiar psicoanálisis, la primera recomendación es que se tumbe en el diván, que comience su psicoanálisis o que continúe con su psicoanálisis, que le deje el estudio al psicoanalista y que, en todo caso, en el camino de su proceso, se verá, se dilucidará si su deseo, si su vida tiene que ver con ese camino del psicoanálisis. Claro, que es que lo que hemos dicho antes, el conocimiento no cura para nada y comprender tampoco, ya comprendo por qué me pasa eso, porque además eso, a la conclusión a la que llevo es otra, es errónea también, tampoco cura. Y sí, bueno, la curiosidad también es la dificultad que tenemos los seres humanos en general de que uno tiene que ser de dejarnos ayudar, porque uno quiere solo, y muchas veces es ¿por qué yo no puedo hacer lo que otra persona puede hacer? es que no lo sé, ¿por qué no puedo escalar el Everest, por ejemplo? Es que si quiero escalar el Everest, lo que tengo que hacer es ponerme en condiciones de escalar el Everest, tendré que buscarme un entrenador, pues en esto es exactamente igual, es decir, si tengo un problema acudo y acepto que es lo más difícil la ayuda que me puede prestar el profesional correspondiente, digo que pero eso a veces cuesta, cuesta incluso con las cosas más aceptadas por todos, porque por ejemplo la medicina es algo que está aceptada por todo el mundo, pues uno también se cura solo, no cuida el médico o el médico le pone el tratamiento y él se lo modifica o no, este se ha equivocado yo sé mejor, ¿no? Entonces en vez de consultarle porque hombre, también el médico a lo mejor puede equivocarse o en un momento determinado ¿no? Que es un trabajo conjunto. Claro, claro. Que el paciente tiene que colaborar en el curso de la terapia pero tiene que entender que hay cosas que son tan nuevas y que además no son del pensamiento racional que solo el tiempo y ese proceso le van a ayudar a comprender. lo que pasa que también fíjate que en el obsesivo también esa cosa de querer saber es muy patente, ¿no? Es forma parte del trastorno, entonces claro, también... Sí, también porque compite con el psicoanalista. Sí, bueno, pero digo que está en él también, sí, el neurótico obsesivo, ¿no? Pero además está en el querer saber, siempre quiere saber, ¿no? Es toda una cosa de pensamiento ahí que le produce... Está muy erotizado todo, ¿no? Entonces, ¿no? Digamos que la función intelectual digamos que es una cosa muy importante que está en juego en el obsesivo y todo es claro pues... Mil sobrejuelas que se dicen. Claro, por eso insistir en la importancia de seguir las reglas psicoanalíticas de la prescripción que el psicoanalista te indica acudir a las sesiones, el psicoanálisis se produce en la sesión de psicoanálisis con el psicoanalista y todo lo demás forma parte de tu neurosis, así que no hay que sacarlo de contexto. Lo que pasa es que tampoco le va a dejar de pasar eso, por mucho que lo digamos. Digo que también, digo, uno también tiene que saber que todas esas cosas van a surgir o pueden surgir en el curso del tratamiento. Uno, digo, de parte también del psicoanalista entonces, bueno, el paciente lo que tiene que hacer es venir a la sesión y hablar y ya está y lo demás ya nos ocupamos los psicoanalistas, ¿no? Exactamente. Bueno, recordarles que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico del programa, podéis escribir, enviar nuestras consultas, sugerencias a psicoanalisis a la carta arroba gmail.com y si desea comenzar tu proceso psicoanalítico pues puedes llamar al teléfono del departamento de clínica grupo 0 917581940 con el prefijo 0034 si contactas desde fuera de España. Te recordamos que atendemos en Madrid pero también en las consultas online y atendemos a personas de todo el mundo y bueno doctora tenemos que seguir pero en el programa próximo porque hoy llegó el final de nuestro tiempo pues nos vemos la semana que viene pero no me quiero ir sin presentarles esta novedad el número 1 de la revista Poesía más Poesía que ustedes saben que es un programa de Grupo Cero Televisión un espacio de la casa y que ha nacido también como revista en este primer número tenemos al poeta Raúl González Tuñón y a la poeta del Grupo Cero Olga de Lucía Vicente una revista de difusión gratuita que si la desean pues se pueden pasar por el Grupo Cero y se la llevan una alegría este nacimiento y nosotros continuamos trabajando para la salud y la cultura una revista hecha por mujeres y eso hasta la próxima Raúl González